Y así lo vamos inventando a bailar ¡Venga, no hay más perdente que es de linda! ¡Ven ahí pintado, se viste de fiesta en la tarde! ¡Opa! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva y muévalo! ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos, gente, vamos! ¡Que se viene el frío y hay que bailar! ¡Con el zurdo Nicolás Hernández que suena de esta manera! ¡Y sigue, sigue, sigue sonando, sigue sonando la música! ¡Viva lograrse! ¡A ver qué le hace compañía al amigo de La Criolla! ¡Gracias! ¡Para que baile Rosalías! ¡Para que baile Raquel! ¡A ver a la suerte dónde está! ¡Dígale a Cernández, suena, suena! ¡Viva lograrse! ¡Diseo Castillo, no llegué a conocerte! ¡De nombrarte en estas rosas, hoy tengo la suerte! ¡El zurdo Nicolás Hernández, hoy te deja un abrazo! ¡Hoy te deja un abrazo para tu correr! ¡Y a ver ese sapucay, sapucay, sapucay! ¡Ven ahí pintado a no quedarse! ¡Y sigue, 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 sigue más! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Jooo hooo hooo! ¡Y como dice! ¡Brasísimo por la gente de La Criolla! ¡Y también a la gente de Criolla! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y quién se anima a hacer el zapateo? Zopa, 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 zapateo ¿Qué suena eso? ¡Bajo, Nicolás! Suena parecer Campero Lindo el amanecer andando medio picao Y sentir el canto del gallo con una guayna a tu lado Cuando suene una vitrola, un chamán es bien Campero Como Mochito le gustaba a don Cristino Romero Hacerle unir a la fiesta y perderse en el entrevejo ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡De la mano de Nicolás Hernández, el zurdo! ¡Arriba, mi gente! ¡Ven y pintado! ¡Vamos! Y cambiame, cambiame más ¡Bravísima, bravísima por esas parejitas! Y hay que sumarse, hay que sumarse, gente linda ¡Esto es una fiesta! ¡Esto es la fiesta de ustedes! ¡Esto es la fiesta de ustedes! ¡Era y pinté! Cuando escucho el gato moro me acuerdo y tú salgó ¡A animarse, animarse! ¡A animarse, animarse! ¡Y sigue, sigue! ¡Cómo dice! ¡Bailamos, bailamos con el zurdo, Nicolás Hernández! Desde San Marín Norte para todos ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Nos vamos imaginariamente a los pagos de este río! ¡Federal presente aquí, señores y señores! ¡Otrey Cachecho! ¡Y seguimos, 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 seguimos! ¡Y cómo dice! ¡Y le cantamos, le cantamos! ¡De el maestro Juan Gabriel! ¡Con la voz de José Luis Villarreal! ¿Por qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor Yo nunca, nunca había tomado, y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no soy feliz Yo me voy a borrachar para no saber de ti Que sepan que hoy tomé, y que hoy me emborraché, por ti Le cantamos el amor, al mejor estilo de Nicolás Hernández El surro del acordeón para todos ustedes, y dice José Luis ¿Por qué me haces llorar, que no ve como te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir, que no ve que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor Yo nunca, nunca había tomado, y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no soy feliz Yo me voy a borrachar para no saber de ti Que sepan que hoy tomé, y que hoy me emborraché Por ti Por ti Sigue, que sigue, que sigue Eso Y a lo que danza, a lo que danza Para seguir bailando y bailando La música La música chamavecera Y eso, cojones Galleta collera para todos ustedes Bajo el marco musical De Nicolás Hernández El surro del acordeón Zapateadito, zapateadito, zapateadito Cuentan los mechos de estancia Y es cosa que sale cierta Si de un solo manotón Agarrás dentro de un montón Una galleta collera Es seguro y comprobado que pronto Ha de acoñararse Si la galleta es crudona Te tocará una rubiola fiora Pero cogotuda En cambio, si es quemadita Ha de ser una negrita Esa fiel marrota No la llame Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba ese zapucai Nicolás Duarte Que se escuche para todos los amigos que están presentes Y seguimos, seguimos, seguimos con la música chavecera de Nicolás Hernández El surro del acordeón Canta José Luis Villarreal para todos ustedes Música Despejaba al malezar A la Santa Catalina Al costado del altar Estaba la acordeonista Cuando cantó una chamamé Al compa bien floreado Alegría no aguante Le quite la dama al comisario Y a ver ese zapucai, zapucai, zapucai Y ver ahí pintó A no quedarse, chavío Mi ponchillo colorado Se lo eché sobre la santa Queda del dedor del altar Y zapague a la milicada Un reventar de huiches Y laullar de la perrada Canterío de las mujeres Que caían desmayadas Ponchazos a los candiles Y gringos que disparaban Voltearon el alambrado Los montados a asustar Se llevó Y a bailar, a bailar, a bailar Opa Del maestro Carrago Ross Del maestro Ramón Merlo Y se acosta Y lo estamos invitando a bailar Este domingo, señoras y señores A los pagos de San Martín Norte Fiesta del Día del Niño también 26 de agosto La gran fiesta tradicional De Colonia Dolores A nuestra Santa Rosa de Lima Allá vamos Nicolás Hernández y su conjunto ¡Sí! ¡Cómo dice! ¡Upa! ¡Vamos! 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 conjunto, muchas gracias nosotros venimos, bueno yo vengo de gobernador Crespo, igual que Ricardo la guitarra y el amigo Matías Ginauto que estamos en el bajo Nicolás, un joven de Orión de la ciudad de San Martín Norte un pueblito tan lindo algo que tenemos allá, bueno muy agradecidos a la gente que no nos han tenido la amabilidad de invitarnos a compartir esta fiesta si no me acuerdo es festeja San Roque, bueno al amigo Negro López sí, a Oca DJ por el excelente sonido siempre hincha de boca cinco metió tres ríos de la noche pero enojaron contra nadie bueno, seguimos gente seguimos con más música chavabeciada música para bailar, para zapatear y queremos ver bailar ahí la gente que está sentado, salgan a bailar, vamos vamos a bailar que es una fiesta a divertirse con Nicolás Hernández y su conjunto que suena de esta manera que suene, que suene, que suene, que suene Nicolás César Gordona para divertir a la gente vamos a cada festival muchísimas gracias la gente de la criolla por ese baile bien ahí, bien ahí, bien ahí, vamos la criolla arriba y Nicolás Hernández le agradece a la gente presente y dale que dale no más arriba, 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 arriba esos corazones la música del sur de Nicolás Hernández para todos para zapatear para zapatear la pavolía enganchamos, enganchamos a la música del sur de Nicolás Hernández y nos vemos en la próxima ¡Gracias!